Bueno amigos estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez vamos a hacer Ya lo intenté hacer, ya intenté dos veces grabar este video, la primera no me salió porque la versión no habría Y la segunda pues, un segundo, no quedaba porque se me hizo que quedó muy largo el video Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido esta vez Vamos a mostrarles como es que se hace un almacén de... ¿Cómo se llama? Esto por acá, esto por acá, un ordenador de ítems más bien, no un almacén Si es un almacén pero es un ordenador de ítems Entonces vamos a poner esto por aquí Ok, listo, esto por aquí Ok, una vez que ya tienes tu... Ay, seré tonto esto, esto está mal hecho Lo puedo hacer de un cofre pero lo ideal es hacerlo de dos Y lo bueno de esta versión de... creo que fue desde la 1.13 o 1.14 que metieron esto No, creo que fue desde la 1.12 que metieron esto de que los cofres, a pesar de que no sean cofres trampa puedan ir así Vale, sí, lo voy a hacer aquí Ok, una vez que ya tienes tus cofres vas a poner sus respectivas tolvas para alimentar cada cofre Vamos a poner esto por aquí Ok, este es muy sencillo, este sistema Ok, ya tienes... ¿Cómo va a llegar esto? Por aquí, lo que vas a poner por aquí al lado va a ser un cofrecito Vale, lo voy a colocar al revés Lo malo de aquí es que no se ha acomodado automáticamente, tienes que darle así Para que aquí van a llegar los ítems que no querramos ordenar o que se nos lleguen a ir por error Para tener un lugar donde poder guardarlos, ¿no? Entonces podemos hacer esto y un ejemplo aquí por si se nos llegase O sea, un cofre doble es más que suficiente Pero por si acaso podremos colocar otro cofre doble y ya tendríamos Pero digo, con uno yo creo que es más que suficiente O sea, también no creo que se te vayan tantos ítems como para que se diga un cofre doble Ok, seguido de esto vamos a colocar... ¿Qué era? ¿Qué era? Vale Comparadores, vamos a colocar... No, ya, 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 ya me acordé Aquí vamos a colocar esto Vamos a colocar tres bloques Tres, este... tres de ancho Ok Vamos a colocar... abajo del medio vamos a colocar un bloquecito Que va a quedar una figura tal que así Abajo de este vamos a colocar esto O sea, va a quedar así Vas a hacer una T y luego haces esto de aquí Ahorita aquí va a ir otra hilera así Pero esta ahorita la... la hacemos... vale, esto no va aquí Ahorita hacemos esta otra hilera porque tenemos que colocar algo... algo aquí, ¿no? Ok, una vez que está así Vas a colocar unos comparadores así Según yo van así, ¿eh? Según yo... ok Una vez que está esto vas a colocar una tolva viendo hacia los comparadores Y... eh... vas a colocar... esto... esto sí Gastas un poquito de iron por... eh... todas las tolvas que... que... ¿cómo se llama? Que gastas y... bueno, vamos a colocar por último esto Si no estoy mal, ¿eh? A ver... sí, sí, sí Vale, colocamos esto y bueno, supongamos que se alimentan de... Uy, rompieza... vale Supongamos que se alimentan de... Uy, a ver si dejo de colocar mal los... los cofres Eh... había esto... había hecho esto por aquí Ok Vamos a bajar por aquí Ta-ta-ta Aquí Ok Ok Ok, 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 ok Va, esto ya quedó Por aquí vamos a tapar igual un poco Supongamos que tienes... eh... que este es tu... tu almacén Aquí tienes tu... tu construcción, tu casita, lo que sea, ¿no? Tú vas a venir y vas a dejar ítems y quieres que se ordenen automáticamente Ya una vez que colocaste los comparadores Vas a colocar algo de redstone por aquí Esto de aquí Y... vas a colocar... eh... repeaters en la parte de abajo Ok, vas a colocar un bloquecito aquí Por acá Y... vas a poner la... la señal de redstone para que también les llegue Ok Una vez tenemos esto, vamos a colocar unas antorchas aquí Justo abajo del bloque de los repeaters Esto es para que le den... eh... señal a esto Bueno, se bloquee Cuando este se active, van a desactivar las antorchas Por ende van a dar como que paso a... a los... a los comparadores Entonces, esto... cada... esto lo puedes hacer tan extenso como tú quieras, ¿eh? O sea, lo puedes hacer así o más grande Cada bloque o... sí, cada tolva se puede decir Tiene su energía propia por las antorchas Entonces, redstone no gastas mucho Iron gastas relativamente muy poco Y... ya está Ya nada más necesitas un yunque Ok Vamos a poner un yunque por aquí Y... vamos a agarrar un ítem estaqueable Con este caso, vamos a hacer un poco de tierra Y le vamos a cambiar el nombre No es necesario cambiarle el nombre Ahorita les voy a enseñar, este... Que se puede hacer sin ítems, este... con el nombre cambiado Pero... vamos a hacerlo con esto, ¿no? Entonces, vamos a ver... vamos a suponer que queremos piedra Este... tronco oscuro Eh... Tronco... madera sin corteza Vale, no sé, este... lana ¿De cuánto ese es? Uno, dos, tres, cuatro, de cinco Vale, tenemos cuatro Vamos a buscar otro, este... netherbolt Bueno, ok Cuarzo, perdón Eh... vamos a colocar en donde está este Este Justo el que está enfrente del comparador Le vamos a dar click y vamos a poner los ítems Espera, un segundo Aquí en esto un poquito de pasto Ok Listo Vas a colocar esto Y vas a colocar tu ítem Que ya le cambiaste el nombre Y esto se debe de quedar en 41 ¿Por qué? Porque la señal de redstone no va a dejar que pasen más Les digo, este pasa la señal El repeater activa el comparador Bueno, le pasa señal a este Y este hace que Se quede sin... sin energía Eh... ahorita está... Como no tiene energía el comparador Obviamente deja que esto se... Se encienda Y por ende esto va a tener señal ¿Por qué? Porque ya se quedó aquí en 41 Digo, esto fue con el ítem Eh... que le cambiamos el nombre Pero también puede ser con... Con este... Con este ítem Esto de cambiarle el nombre Se hace para que Si un... un ejemplo En algún momento Llegase a caer pasto Pues obviamente No se... No se una Porque si se une un ítem Aquí se rompe El... el mecanismo O sea, ya no... Ya no estaría funcionando Todo lo demás Entonces por eso es recomendable Hacerlo con esto Vamos a hacer Esto Y todos deben de quedar en 41 Entonces Una vez que ya tienes Esto en 41 Eh... Vamos a hacer esto por aquí Una vez que ya tienes esto Pues ya puedes venir Eh... Vale Y si hubiera agarrado Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto Un poquito de esto Un poquito de esto Y... Por aquí ¿Qué fue esto? Vale Perfecto Una vez que ya tienes esto Ya simplemente es ir echando Todas las cosas en tu... En tus cofres Ok Podemos ir regando ahí un poco Los ítems Los puedes echar Desordenados No importa No importa el orden Realmente esto La verdad que... Que no... No interesa Aquí ya podemos ir colocando Todo esto Todo esto Todo esto Y es más Vamos a echar Tolvas Eh... Y yunques Que son ítems Que no están ordenados Ojo Estos no están ordenados Entonces Estos no deberían de llegar aquí Entonces aquí ya nada más Vas a colocar No sé un... Un marco Este... Con... Con cada... Cada ítem Que voy a tener Tu... Este... Vean aquí se vino Eh... Pasto ¿Por qué? Porque eché pasto Entonces Vean Es lo que les digo Al echar el pasto Se rompe ¿Por qué? Porque pasan Todos los ítems Todos 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 los ítems Que estén O sea Por eso Se cambia El ítem Porque si no se rompe Se destaquean Los de aquí Y estos siguen Pasando 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 Y se rompe La granja Entonces Por eso No se utiliza Ítem Normal Se utiliza un ítem Que no se destaque Bueno Que sea Con el nombre Cambiado Que buen ejemplo Acabamos de dar No quería De hecho Ya me fijé Que había echado Este pasto Pero bueno Vamos a quitar Esto Este Un poco de esto Un poco de esto Y nada más Para mostrar Que si Que si funciona El El hecho De que va a separar Los ítems Que no deberían De llegar Aquí O sea Que no van a pasar Por aquí Porque se quedarían Bloqueados aquí O sea Si Si este no reconoce Que pasen Pasaría a lo mejor Por aquí Se quedaría En este último Bueno En este último Y aquí Se irían bloqueando Entonces Ahorita van a llegar Todos aquí Ahorita van a llegar Los yunques No deben de tardar Ya en llegar Los yunques A ver Vale Los yunques Ya están pasando Entonces Yunques ya deberíamos De estar aquí Les digo Este ordenador De ítems Funciona actualmente En la 1.15.2 Esto es genial O sea El El almacenamiento De ítems Es muy 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 sencillo Con un Para que la caso Me pego ahí Con un ordenador De ítems así Y la verdad Es muy compacto Porque aquí Tú ya puedes tener Fácilmente O sea A ver No más Esto de rápido Esto lo puedes Lo puedes tener Vale Esto por aquí Un ejemplo aquí Que tendremos Es que Vale A lo mejor No queremos abrir El último cofre Entonces podemos tener Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Digo Podremos Poner slabs Y ya En eso nos ahorramos Esto Esto por aquí O creo que si dejas uno Es que no sé Si dejando uno Todavía se pueden abrir No Necesitaremos dejar los dos Pero bueno Esto lo podemos dejar Por aquí Por aquí Así Y bueno Esto ya estaría tapado Obviamente Aquí también Taparíamos un poquito Bueno Esto ya es Más al gusto De cada quien Pero bueno Un ejemplo Tendremos así Y ya está Tu ordenador De ítems Automáticos Ahí ya nada más Vienes Echas toda la basura Que tengas por aquí Vale Esto no Porque se rompe Esto tampoco Porque se rompería Esto de aquí Esto de aquí Y bueno Como esto no se va a ordenar Va a venir a este cofre Que es de De ítems Que no están ordenados Digo Lo puedes hacer Lo largo que tú quieras De hecho hice uno Por aquí A ver si lo encontramos Un poquito más largo Que fue de los otros Este fue el primero que hice Que igual fue bastante pequeño Este si fue un poquito más largo Y bueno Aquí está el diseño compacto Que es este Tres Uno en medio Uno de este lado Y uno de este lado O sea Está bastante Bastante sencillo Y bueno Espero que les guste Espero que les sirva Sigue funcionando Para el 1.15 Y para el 1.16 Si no estoy mal También sigue funcionando